¿Sabías que en Chile se desperdician más de 1.600.000 toneladas de alimentos al año en supermercados y restaurantes? Esto no solo implica una pérdida económica, sino también un grave impacto ambiental al generar gases de efecto invernadero en los vertederos. ¿Y si te dijera que podemos convertir esos residuos en superalimentos? En Viña del Mar, Molitor Protein gestiona 365 toneladas de residuos al año, mediante alianzas con supermercados y restaurantes. Proveemos recipientes especializados, en los supermercados recolectamos alimentos perecibles clasificados como merma, mientras que en los restaurantes retiramos rápidamente los desechos frescos. Estos residuos son utilizados para alimentar a las larvas de tenebrio molitor, que transformamos en una harina proteica de alto valor nutricional y eficiente, con un contenido del 53% de proteína. Además, aportan aminoácidos esenciales, grasas saludables y micronutrientes como hierro y calcio. Este superalimento es altamente nutritivo y sostenible, ya que su producción requiere menos recursos que las fuentes de proteínas convencionales. Con esta solución atacamos dos problemas globales, el desperdicio de alimentos y la necesidad de proteínas de alta calidad, que te darán oportunidades de crecer. Y nosotros decidimos crecer. A nuestra manera. Beetle Protein es para los que sueñan, para los que construyen, para los que quieren cuidar de sí mismos y de sus familias, sin dejar de lado su economía. Con ingredientes naturales y nutritivos, te ofrecemos no solo una barra de proteína, sino una opción consistente y poderosa al alcance de todos. Tú tienes la fuerza para lograr todo. Y nosotros estamos aquí para apoyarte en cada paso. Beetle Protein, la proteína que te fortalece sin importar tu camino.